La sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol tiene estos partidos en la jornada de hoy. Por supuesto que en Santa Fe se esperaba un buen trabajo de unión y lo logró. Fue 3 a 0 en el primer partido de la jornada frente a un Lanús que se hunde en el fondo de la tabla. Goleada Tatengue que lo deja con 10 puntos en el octavo lugar en el campeonato y eso que tiene sus compromisos justamente en la Sudamericana. Juárez abrió el marcador en esa contra mortífera del equipo que dirige el uruguayo Munúa. Pelotazo y definición perfecta por arriba del arquero. Después llegó este centro que conecta Machuca y anota el segundo así en el arco de la barra de la bomba con todo el público local. Un estadio como siempre el de unión completo y otra contra. Jugadísimo Lanús y de esta manera pierde un hombre no tenía otra alternativa Maximiliano González y de esta jugado al tiro libre y un golazo un golazo picó adentro por eso lo festeja de esta manera Agüero cierra la goleada aunque en ese momento todos creían que era gol de cabeza Agüero termina el 3 a 0 y de esta forma unión insistimos se ubica octavo en la tabla de posiciones con un Lanús que tiene lógicamente una preocupación futbolística bastante importante. Y en el estadio Sol Bois allí en el Malvinas Argentina el local Barracas se presentó ante unas polémicas increíbles que hubo en ese partido realmente San Lorenzo fue perjudicado por el VAR no quiero decir ni siquiera por el arbitraje pero Barracas lo aprovechó y Sepúlveda definió allí para poner el 1 a 0 abajo minuto 14 más tarde llegaba el gol de Vareiro para empatar parcialmente el paraguayo este es válido el de Bandiera un lindo gol fíjense como engancha y le cruza a la punta golazo fue 2 a 1 después le cobraron un offside un gol de Vareiro válido que fue increíble las dos líneas que pusieron en el VAR estaban en la misma pero bueno en definitiva nada le importó en Junín por ahora Sarmiento le está ganando 1 a 0 a Racing sobre 27 minutos del segundo tiempo mientras observamos una de las tantas polémicas este gol que fue anulado por el VAR por eso nuevamente sale desde su propia área y este es el increíble de Vareiro yo creo que a partir de esto este es el de Meritian y después viene el de Vareiro miren trazan doble línea y nadie entiende por qué razón no había offside en definitiva lleno de polémicas en Floresta ganó Barracas ¡Gracias!